Porque no tenía donde ponerlo Ajá O sea, no Yo no puedo más Ay, hijito, criatura del señor Vamos a tu colegio No quiero ir No, yo quiero ir Por favor Vamos Vamos Por Dios, criatura Ay, qué orgulloso de Me siento de No sé, voy a estar en polis Pues a esto, caramba A ver, papá Porque se entró en la letra Él me contó, el junior Que hoy día iban a ser invitados Sus papis a lo Hoy día el junior me contó Que los papis iban a ser invitados Yo le vi Yo le vi Sí, sí Y, y, y Se me han tapado los oídos Yo te escucho, sobrino Se me han tapado los oídos Se me han tapado los oídos ¿Qué cosa? ¿Qué? No, por ahí no El viento El frío Pero qué pasó Pepe Pepe Bueno, está bien Una querida tuya ¿Qué pasa? Él nos está mirando Tranquilo Él dorme así Si el presidente de la asociación Afirman que se la cesa César Que la disculpe Dios Porque lo que es mi familia Jamás la va a perdonar Adelante Entra, entra Entra Ay, qué minuto soy ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Me orden! Porque no tenía dónde ponerlo Ajá O sea, no No tenía dónde ponerlo No tenías No tenías Pueden de poner 6, 2, 1 ¡Acho! 5, 4, 3, 2, 1 ¡Acho! Bueno, tía Te puedes hacer pasar ¡Acho! No 3, 2, 1 ¡Acho! Bueno, tía Te puedes hacer pasar Por su nana ¿Cómo que por su nana, oye? Niño viejo ¿Qué decir? ¿Qué decir, qué? ¿Qué? Pues tan así ¿Qué? ¿Qué decir? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mis� Lewis ¿Qué? 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 ¡Gracias!